hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años espero que te guste hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este capítulo 58 del desafío 20 años el capítulo 58 inicia con alejo y renzo analizando a los competidores que hay actualmente en el desafío detallando las regiones que quedan con vida en el juego pues a pesar de que entre los que portan los colores de omega beta y alfa muchos llevan en el corazón la tierra de donde son oriundos lo que les hace considerar que los antioqueños y los costeños son quienes más representación tienen en la casa omega entre lágrimas luisa se sincera con sus compañeros sobre lo que siente tras haberse lastimado en el voz amarillo pues le preocupa la gravedad de la situación y si esto afectará su vida cotidiana será que luisa le tocará renunciar por otra parte la casa beta joyfer habla con arandu y darlin sobre un sueño que tuvo en el que vio una mujer que se lesionaba gravemente y esto hacía que la más reciente eliminada es decir valentina regresará a la competencia para sustituirla aunque quedaba en el equipo que bajaba bandera después el joven deportista asegura que no cree que la lesión de luisa sea tan grave y que usualmente no acostumbra a contar sus sueños en especial cuando son positivos darlin le explica al capitán arandu que la única forma de evitar que las mujeres de beta reciban más chalecos es apoyar a omega y así evitar que alfa se lleve la victoria la capitana de beta comenta lo que le dijo luisa en el último desafío a muerte pues omega quiere sentenciar a las mujeres de alfa aunque está protegiendo a una de ellas lo que la joven de 22 años no tiene claro es que kevin acordó el orden de las sentencias con gaspar y eligieron no enchalecar a natalia en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios los equipos alfa beta y omega lucharon por la luz el gas el agua y sobre todo por el arriendo de la casa que ya está en 22 millones de pesos dos mujeres y dos hombres por equipos lucharon en el voz rojo recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto para ganar la prueba se requirió agilidad trabajo en equipo y mucha fuerza los ganadores fueron el equipo alfa y de segundo lugar llegó beta déjame tus comentarios no olvides suscribirte y